¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ya estamos de vuelta en lo que hicisteis, el único programa de la historia de la tele mundial que ha conseguido llegar a la meta de 800 emisiones. Bueno, vale, te rías, Enrique, que a lo mejor no es el único, pero es el mío, ¿qué pasa? Y me gusta presumir. Y el que opine lo contrario, que sea valiente y lo diga en el rincón del espectador, nuestro chat en directo. Vamos ya a dar paso a nuestra lista de medios. Una persona de la que en 800 programas he dicho muchas cosas, pero que cada vez se ha hecho más importante. Un ser pequeño, pero gigante, en mi corazón, que ya es como un amigo. ¿Qué digo un amigo? Es como dos amigos. Y de los que te invitan a copas. Así que levantémonos para ovacionar como se merece a nuestro queridísimo Ángel Martín. ¡Aplausos! 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 No lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, que lo sepas. Que te quede muy clarito. Eres una zorra. ¿Pero qué haces? Ya está, no. ¿Qué haces? No. Eres una zorra. Que lo sepas. Ya está. ¿Pero por qué? O sea, para celebrar, para celebrar el programa 800, ficháis a Ricardo Castella. Muy bien. ¿Qué tenéis pensado para mí? Meterme un palo por el culo, a lo mejor. ¡Ángel! No, ni Ángel ni nada. O sea, es que habéis contratado al diablo. ¡Basta ya! No, basta ya. Ricardo Castella no es tan mala persona. ¡Oh! Además, si alguien tiene que estar cabreado, es él. ¡Él! Sí, él. O hace falta que te recuerde como despediste a este hombre de esta cadena cuando terminó por irse al fútbol club. ¿Eh? ¿Qué? Podrías decir, por favor, ¿sé lo que hicisteis? Sé lo que hicisteis. Es mi programa favorito. Me encanta. Ahí va. Vale. Perdona, ¿eh? Esto también se interesa. Es que nadie se da cuenta. Vamos a ver. Ese fue el final de una espiral de violencia que empezó él. Sí, claro. Pero vamos... Te juro que Ricardo... O sea, Ricardo... ¡No! Uy, no, puñito, no. Te juro que Ricardo... Ricardo es el diablo en persona. Es el diablo. Quiere apoderarse de mi identidad, cueste lo que cueste. El mes que Ricardo estuvo en Periodista Fútbol Club me hizo la vida imposible. No sería para tanto. Quiero... Créeme que fue para tanto. Ya lo tengo.